Yo, volver a llover, quiero ver, atropellado a Rajoy debajo de un Land Rover Que le quiten el micro a la cantante de Dover, infórmenle, si no coopera tiren de revólver Me produce gracia su cara en videos, después de adiós arriba puse el listón La cena sobre Poblaiz me pone triste, repasa la mierda letra que hiciste Vuelta al gato cerriz, tiro en artean el dukara, benetako rapa ezarris Oboles egarri, piputakume, xikario gixalanean muru melarri Azedik gato txerri, adi, durazpian daude hain bat zelatari Egin zazuzenaren itzulera, mitzago ba, iupe en erena maiera Un nuevo track yo, reparo, en paro, con esmero calculo mi certero disparo Quizás jamás vuelva a mar, no folla ayer, sin otra meta que feliz ser Mejores que sobre, pezones gata, catarse, creen, callar a nadie vais a matar Hemen txedira berriz, notiran de fabulas, gozoso como berar de fulas Iakin, zu alebin, raptetik atera berria, ni hola iugon jakin Alde egin, haueza enbede egin, zuen rapustela ez dut atxegin Biok menetako rapa, ideea egin genuen zin Repoa mukitzen hori da maitza, jugana, mosto ezin dut ez guaitza Hemos llegado, iritsi gara, con más barba que hortegalara Reales de por vida, pasada la tara, da de verdad, directo a tu cara Hemos llegado, iritsi gara, con más barba que hortegalara Reales de por vida, pasada la tara, da de verdad, estalla en tu cara Reales de por vida, pasada la tara, da de verdad, estalla en tu cara